Aló, buenas tardes, hágame un favor, David Veste, juepunta, ¿qué le pasa? ¿Qué estás buscando a mi marido? Respete Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luisa Medascula Moreno Y mi nombre es Jonfer Cerón El día de hoy vamos a probar si Jonfer tiene buenos amigos, que tan fieles son Si son leales Luisa, yo le voy a dar número por número a Luisa Y ella va a llamar a cada uno de ellos y le va a decir que yo dije que anoche me iba a quedar con ellos A ver si me defienden, a ver si sacan el pecho por mí, imposible, ¿no? O sea, tienen que sacar el pecho por mí Vamos a ver si la cagüetean, así que Vamos a ver Tiene que decirle que yo dije que anoche me quedé con usted Aló Hola Con Fiver Fiver Hablas con Luisa Hablas con Luisa, la mujer de Jonfer Ah, hola Lu, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? Oye, Fiver, una preguntita Que es que Jonfer anoche me dijo que se iba Bueno, que se había quedado con ustedes O sea, con usted, en su casa Anoche, sí, claro Nos quedamos una trasnoche porque estuvimos en la consola un rato Ah ¿Y será que usted me puede hacer ¿Será que usted me puede hacer un favor y me lo pasa? Porque es la hora que no ha llegado No, es que con el pavio está acá dormidito ¿Y por qué? Despiértelo, porfa No, es que ya con las cuatro ya, un momento Venga, hágame un favor Y esta hora y esta Hágame un favor y esta hora está dormido Despiértelo, que lo necesito Deme la dirección para llegar allá No, espérate, ya, yo lo llamo Jonfer No, despiértelo, despiértelo Espérate, hola Jonfer, weón, tu mujer Despiértelo Lo necesito, urgente Es que yo creo que si usted es la mujer Sabe cómo duerme ese man No lo despierta ni un terremoto Bueno, Fiver, muchas gracias Que estés bien Uy, este es mucho Buena O sea Yo soy tu amigo Vamos con el otro Aló Aló Buenas tardes Hágame un favor, David ¿Qué? Vesta, hijueputa ¿Qué le pasa aquí asustando a mi marido? Respete ¿Qué dice? Másica le contestó a la mujer Uy, ese man está jodido Novia Está en la ilumina ¿Sabes? Uy, donde este salga Que también lo cubre Uy, que lo pico Ya es que él también me va a cubrir Lo pico Que yo anoche me quedé con él Que porque íbamos a ir a A Acampar Acampar Uy, este es carón de mi gato Aló Aló, hágame un Hola, Daniel Con Luisa Me da asculo La mujer de John Fair Ah, hola, Luisa ¿Cómo está? Bien ¿Y usted, Daniel? ¿Cómo está? Oye, Daniel Esto, ¿ya llegaron del camping? Es que John Fair Me dijo que Se iba de campamento Anoche con usted Háblame un poquitico más duro Es que no la escucho Está como mala la señal ¿Cómo así? Esto Te estoy preguntando Si ya llegaron del campamento Porque él anoche Me dijo que iba con usted De campamento Ah, del camping Sí, sí, sí Sí Sí, sino que Él se quedó dormido Porque Está como con Malo el estómago Malo el estómago Sí, entonces Está Dormidito Pero apenas Despierta Yo le digo Que estoy llamando No, pero Venga, hágame un favor Es que lo necesito Modo Urgente Es que no No le escucho Nada Luisa ¿Cómo así que no me escucha nada? Está como mala la señal Ah, bueno Muchas gracias Espero que se encuentre Súper bien Bueno Ay, no tengo señal Estoy cagando Luisa Ay, no tengo señal Solo por culo A usted tiene que decirle Que yo estoy jugando Fútbol Ponguelas en el caos Que yo le dije Que yo iba a ir a jugar Fútbol hoy con usted Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Ales? Sí, con él ¿Con quién hablo? Hola, Áles Habla con Luisa La mujer de Johnfer Ah, hola ¿Qué más Luisa? ¿Cómo está? Bien Bien ¿Y usted? ¿Cómo está? Bien Oye, una preguntita Es que Johnfer me dijo Que se iba a jugar Con ustedes fútbol Ah, mira Es que la verdad No, no sé nada Es que hace tiempo No nos hablamos ni nada ¿En serio? Pero él me dijo Que iba a estar con usted Sí, en serio No, la verdad No sé nada Es Venga y Pero tan raro Él dijo Que iba a estar con usted No, pues la verdad Luisa ¿Quiere que le diga algo? Ya quiero contarle Pero pues no No sé cómo Darle ¿Qué me quiere contar? Pues la verdad Es que Es hermano de la medeta ¿Y por qué? Es hermano de la medeta Es hermano de la medeta Y usted es muy linda Para él Ay ¿En serio? En serio En serio Hola Alex ¿Cómo está? Habla con Johnfer Está diciendo mucho Hijo de ¡Puta! Pero me está diciendo La verdad No, pues obviamente Le quiere caer a usted ¿Cuál le quiere caer? Me está diciendo la verdad ¿Le quiere caer? No, me está diciendo la verdad ¿Usted quiere opinar de eso? ¿Por qué le dijo Que estaba linda? No Pero porque los otros Lo cubrieron Cuando usted estaba aquí sentado Le dijo que estaba linda No, porque los otros Le cubrieron Que uno dormido Que el otro yo no sé qué Ya Ya No. 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 ¡Suscríbete al canal!